Aquí llegamos, con estos carnavales, con Guaribari, con mucho amor Te vengo a ver, y aquí estamos, en los carnavales, con mucho cariño, para que baile, en el mundo entero Y aquí estamos, en los carnavales, con mucho carnavales, con mucho carnavales, con mucho carnavales Y aquí estamos, en los carnavales, con mucho carnavales Ahora en este carnaval, a tu casa llegaré, con tus padres hablaré, y en mis brazos llevaré, gracias te doy carnaval Viva el carnaval ¡A de estos carnavales! ¡Así! ¡Échale polvito! ¡Échale huita! ¡Con cariño, con cariño! ¡Échale polvito! 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 Y por allá ya le gusta el carnaval El amor hay que cuidar, el amor hay que cuidar Como las flores del campo si no cuidas Y te escapan los días del carnaval Ahora en este carnaval a tu casa llegaré Con tus padres hablaré y en mi brazo llevaré Gracias te doy carnaval Y nos vamos amor Hemos tomado, hemos bebido Hemos bailado en nuestros carnavales Y ahora si para siempre mujer Solo a mi lado vivirás Te lo digo yo One 30 money ¿Para qué más?